Es curioso cómo hay cosas importantísimas de nuestra historia, la historia de Uruguay, que no se le enseña lo suficiente a nuestros jóvenes. La mayoría de la juventud no tiene ni idea que Uruguay fue el primer país donde hubo un estado de bienestar en el mundo. Mucho antes que los países escandinavos, que los países nórdicos, Uruguay tuvo un estado de bienestar. Algunos me dirán, no era perfecto, no les llegaba a todos. Coincido. Pero seguro de haber seguido, hoy seríamos un país ejemplo en el mundo, porque ya lo éramos en esa primera mitad del siglo XX. Lo mejor quizás el primer cuarto del siglo XX. Ahora, cuando José Valli Ordóñez pensó ese país fuertemente estatal, donde las empresas públicas ayudaban a la población, eran un verdadero escudo de los débiles, donde el vallismo era un escudo de los débiles, no se pensó las empresas públicas para defender a los empleados públicos, o defender al aparato público, o defender al poder político. Las empresas públicas fueron hechas para favorecer a toda la población. Era, como les dije antes, el verdadero escudo de los débiles, porque se entendía que era mejor que el dinero de la ganancia de las empresas públicas quedaran en manos del pueblo uruguayo. Y eso además permitía dar servicios de calidad a mejor precio, más accesibles a la población. Entonces, todos ganaban. La gente tenía buenos servicios, a bajo precio, y todavía la ganancia quedaba en manos del país, porque además también estaba el monopolio. Por lo tanto, no había escapatoria. La gente consumía del aparato público, de las empresas públicas. Por lo tanto, había una atención universal, había una atención para todos, a un precio bajo. Y como les digo, las ganancias quedaban en casa. Eso fue pensado en el primer cuarto del siglo XX. En los primeros años, las primeras décadas del siglo XX. Por lo tanto, hace 100 años. Si bien ese modelo fue magnífico en ese momento, y realmente nuestro país era punta de lanza en el mundo, era un ejemplo para el mundo, y fue un ejemplo magnífico, el mundo ha sido cambiante. Todo ha cambiado de una forma impresionante en las últimas décadas. ¿Quién iba a pensar que ANCAP iba a poder perder mil millones de dólares? ¿Cómo ha perdido? Con el silencio también del gremio de ANCAP. Porque acá el gremio de ANCAP fue muy cómplice del poder político para que esto pasara. Entonces, ¿quién ha perdido siempre el pueblo? La gente común. Yo creo que hoy hay que replantear el Estado uruguayo. El Estado uruguayo es hoy, al igual que el sistema de partidos, o sea, todo lo público hoy es el gran problema, el gran escollo, el gran obstáculo que tiene este país para salir adelante. De la misma forma que el sistema de partidos políticos genera una rosca de poder, dinero, un sistema de personas que están ligadas, que están chupando de la teta y nadie quiere soltar. Por lo tanto, hay muchos intereses para que mi partido, mi gente, continúe para yo poder seguir sufructuando una buena calidad de vida sin importar el país. Porque ese es el problema del sistema de partidos políticos. El sistema en Uruguay, tú no podés ser candidato a diputado por las tuyas. No, tú tenés que entrar obligatoriamente dentro de un partido político. O sea, ser parte de un club. El problema es cuando sos parte de un club que está muy bueno y tiene cosas magníficas y todos los clubes tienen gente buena. El problema es que vos haces un montón de adictos. Hasta de parásitos. Gente que vive del club. Entonces, ya deja de importar el país. Lo que importa es el club. Lo que importa es mi partido político. Entonces, cuando lo que importa es mi partido político, deja de importar el país y dejan de importar los ciudadanos. Ya no son lo importante. Cuando lo importante, lo único importante, son los ciudadanos y es el país. Ese es lo terrible que está el mal, el cáncer que está dentro del sistema. que es que es una lucha por el poder donde hay un ganador y un montón de perdedores. Y esos perdedores, esos perdedores buscan destruir a ese ganador o a ese posible ganador. Es un sistema perverso. Es un sistema democrático perverso que está haciendo agua, no en Uruguay, está haciendo agua en todo el mundo. Por eso la desesperanza de la gente, por eso los problemas que está trayendo en el mundo, porque como les decía antes, como es una rosca de poder y dinero, grandes emporios económicos, las grandes corporaciones, las grandes empresas, a través de la corrupción, a través de la coima, se están apoderando de ese poder político que necesita dinero para seguir manteniéndose. Cuando el poder político le da la derecha a ese poder económico porque necesita su dinero, el que pierde es el pueblo. Y esto está pasando en todos lados. Pero a mí me importa mi país, a mí me importa el Uruguay. Porque el Uruguay, en este momento, está en una crisis total, una crisis absoluta. Y no se puede seguir pensando el país como hace 100 años. Por supuesto que hay que reformarlo. Yo creo que no se puede seguir alimentando la idea que este país puede mantenerse con un Estado elefante, un Estado metido en todo, un país donde está lleno de empleados públicos. Este no es un país sano. Esta no es una economía sana. Esta es una economía perversa y enferma. Vos no podés mirar a tu alrededor y son todos empleados públicos. Eso está mal. Eso no hay ningún país en el mundo próspero de esa manera. Vos querés un país próspero como los países prósperos. Tenés que generar un mundo privado, ágil, fuerte, dinámico, competitivo, que vaya para adelante, que genere oportunidades todo el tiempo. No hay otro camino. Este es un discurso que no te lo quiere decir el sistema político porque el sistema político necesita adictamente de tu voto. Y te dice lo que querés escuchar. Y lo que querés escuchar seguramente es que todos podemos vivir de un empleo público y que todos podemos vivir de las migajas del Estado. Bueno, no. Y los que más han hecho bandera con eso ha sido el Frente Amplio. Y así tenemos lo que tenemos. un sector de la población adicta al Frente Amplio, económicamente me refiero, y entonces eso ha generado una deuda pública que se ha triplicado. Triplicado la deuda pública que la vamos a pagar por generaciones. La pagamos hoy con el costo de vida insoportable que tenemos en Uruguay. Lo pagamos hoy con los impuestos abusivos que tenemos en Uruguay. La vida en Uruguay hoy no es viable. No es viable. No puede ser que las cosas cuesten lo que nos cuestan. El costo de vida en Uruguay es una ridiculez. Vos no podés ser un país hoy africano o centroamericano como es el Uruguay, una republiqueta bananera que es como es hoy el Uruguay y tener un costo de vida como en Londres o en Tokio o en Nueva York. Las cosas no pueden costar lo que cuestan. Es un absurdo en el que estamos viviendo. Pero, ¿qué pasa? Como todos tienen miedo de perder algo, de las ventajas que tienen desde el Estado, nadie quiere hablar. Bueno, el problema, muchachos, es que si nadie habla de esto, no hay país viable. Los políticos te pueden seguir conquistando el voto diciéndote que podés seguir haciendo esto. ¿Sabés lo que se va a pasar? Va a seguir pasando lo de siempre. La deuda pública va a seguir creciendo, los impuestos van a seguir creciendo, la gente va a seguir emigrando, las oportunidades van a seguir cayendo y la única oportunidad va a ser en todo el país ser empleado público. Bueno, eso es un país de porquería, eso es un país de cuarta, que es lo que somos hoy. ¿Vos querés hacer un país en serio? Bueno, el Estado tiene que estar donde tiene que estar, en las cosas centrales e importantes. Y después, fuerte control hacia las empresas, fuerte control hacia las corporaciones que manejan el país. Fuerte control, pero fuerte control, que nunca ha habido. Como también tiene que haber un fuerte control sobre los dineros públicos, sobre los políticos, sobre todos los que manejan dineros públicos, sobre los encargados de compra en las empresas públicas. Todos los que manejan dineros públicos deben ser controlados, debe haber control al máximo nivel y debe haber premios y castigos. Esa es la única forma de hacer un país de verdad, con premios y con castigos, premiando al que hace las cosas bien y castigando de verdad al que hace las cosas mal. No hay otra. Tiene que haber una reforma del Estado. No podemos seguir teniendo un Estado cubano en Uruguay, un Estado donde esté en todo, donde esté ultra regularizado. Porque, ¿saben lo que pasa? En el fondo no es para mejorar la vida, es para meter empleados públicos. Esto es para meter adictos al poder público. Esto es para comprar votos, no es para hacer un país mejor. Es como las alcaldías, todo el sistema de alcaldes y concejales. Eso es todo para meter gente en el ámbito público. Nada más. no es para mejorar la vida de la gente. Las diferentes dependencias que tienen las empresas públicas. El Estado metido en absolutamente todo. No, no se puede más. Porque eso lo pagamos todos los uruguayos. No puede ser que en este país la única oportunidad que haya es ser empleado público. No puede ser que el empleado público sea, o por lo menos muchos empleados públicos son ciudadanos de primera y los del ambiente privado seamos ciudadanos de tercera. no pueden haber esas diferencias. Tiene que haber una justicia para todos y todos somos orientales y todos debemos tener los mismos derechos. Se tienen que acabar los ciudadanos de primera y de tercera y de segunda y de cuarta. No. Hay que ser republicanos. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Tenemos que reformar al Estado. El Estado no puede estar al servicio de los empleados públicos. No. Y yo soy ballista. Yo quiero que el Estado sea escudo de los débiles. Pero no al nivel que hay hoy. Yo quiero que el país está al servicio de las personas. Quiero que de vuelta volvamos a poner en el centro de la atención los seres humanos, las personas. Sí, por supuesto que mi idea mi idea de futuro sería un país nórdico. Poder llegar a un país escandinavo. Sin duda. Esos para mí son los países ideales. Hacia eso voy. Pero también reconozco que me gusta la libertad de empresa que hay también en otros países. Mucha libertad, mucho empuje. Yo creo que hay que sacar lo mejor de cada lado. lo mejor de la libertad, lo mejor de las empresas privadas, donde hayan oportunidades, donde se pueda contratar, donde puedan cambiarse las empresas, donde puedan modificarse, donde la gente sea emprendedora, que la gente no esté pensando tanto en ser empleado, que la gente emprenda, aunque sea autónomamente, pero que emprenda, que emprenda, que intente, que luche, que vea lo que cuesta mantener una empresa, aunque sea unipersonal. Pero ese es el país que tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que terminar con un país donde todos sueñan ser empleados públicos. Ese no es un país viable. Ese no es un país viable. Hoy tenemos una republiqueta de cuarta. Tenemos que hacer un país en serio, un país fuerte, un país serio, debe tener un fuerte mundo privado. Las empresas privadas deben ser fundamentales, esenciales. no puede ser un país donde todas las empresas grandes sean públicas. No puede ser un país donde el Estado esté en todo y solamente puedas contar con la empresa pública, que esa es la seria, que esa es la fuerte, que esa es la potente, que esa es la que tiene capacidad. Eso estuvo bien para un momento de nuestra historia. Hoy es otro momento de la historia. Hay muchísima corrupción. Hoy la corrupción atraviesa a nuestro país y esa corrupción la pagamos todos. La paga hasta cuando para poner un ejemplo UTE necesita hacer unos aparatos y entonces va a una empresa de electricidad, una casa de electricidad, pero en vez de decirle hacerme la factura en vez de 100.000 hacerme la factura por 200.000 y ahí me quedo con 100 palos en el bolsillo o repartimos 50 y 50. la corrupción atraviesa nuestro país. Está en todo, en absolutamente todo. Todo. No sé cómo estamos vivos este país. No sé cómo todavía está parado con la cantidad de corrupción que hay. Contra más aparato público, mayor nivel de corrupción. No puede ser que entre su oficina y hayan 10 personas que están hablando del programa de televisión de ayer en vez de estar haciendo su trabajo y eso lo he visto. Empresas públicas no estoy hablando de empresas públicas ni siquiera empresas públicas en oficinas en oficinas públicas donde están hablando del programa de televisión de ayer y nadie está haciendo su labor y tampoco el superior quiere quedar como el malo de la película. Bueno, a ver, tenemos que reformar este país. Tenemos que hacer un país serio y un país serio tiene que tener premios y castigos. El Estado hay que reformarlo. La gente tiene que hacer lo que tiene que hacer. El Estado no puede estar en todos lados y hay que repensar todo. Todo hay que repensarlo. A mí me parece muy bien que el Estado esté metido en cosas importantes, en cosas centrales. Pero después lo no central hay que ponerlo a discutir. Pero no por malo, no porque uno quiera vender, porque yo tenga amigos de empresas privadas y quiera hacerle el trabajo. No, señores. Yo, al menos yo, no. Lo que a mí me importa es que la persona común pueda comer todos los días y pueda comer bien y le pueda dar un techo, su casa, una casa a su familia. y puedan tener vacaciones y puedan tener un vehículo y puedan tener salud, buena salud. No tengan que pedir, no tengan que abrir una cuenta en hábitat para juntar plata para los medicamentos o el Estado se los niegue porque son de alto costo. quiero que la gente tenga educación porque la educación es central. La educación es central. El tema es que si tiramos plata en otros lados no hay plata para la educación. Pero tampoco quiero que la educación esté manejada por gremios. No quiero más el aparato público manejado por gremios. Quiero el aparato público manejado por los que lo tienen que manejar. Basta del Estado manejado por gremios. Basta de las empresas públicas manejadas por gremios. El centro del país no son los gremios. El centro del país son los ciudadanos. Y su felicidad a mí es lo único que me importa. Porque, ¿saben qué? Ya estamos colonizados por banderitas. La banderita finlandesa, la banderita norteamericana, como es el nuevo código del proceso penal. Las banderitas de diferentes países ya nos vienen a colonizar. Y mientras sigamos empobreciéndonos, más nos van a colonizar. Claro, de una forma indirecta. ¿No querían privatización del agua? Yo tengo 8 bidones de agua ahí abajo para tomar, porque no puedo tomar agua de la canilla. Y acá sigue viniendo el agua de Ose. Pero la privatización ya existe. Entonces, no se coman el verso porque los políticos no se lo quieren decir por un lado, pero lo hacen por otro. Y lo hacen por otro lado de una forma más oscura, más tenebrosa, más para sus amigos, más para las coimas, más para mantener a su sistema político, más para mantener a sus partidos, a sus sectores y a su gente. Blanqueemos. Blanqueemos. Acá hay que blanquear. Pero para eso necesitamos un poder político. Necesitamos políticos que estén dispuestos a dar la lucha por la cristalinidad y por una lucha contra la corrupción. Ahora no podemos seguir pensando un país como hace 100 años atrás. Para mí, José Valliordóñez fue lo más grande de este país. Sin lugar a dudas. Ahora no podemos seguir pensando un país como lo pensó José Valliordóñez a comienzos de 1900. No podemos seguir porque ya hemos caído en toda la corrupción posible. Toda la corrupción posible. Por lo tanto, el Estado debe ser reformado. Sin una reforma del Estado es imposible que este país salga adelante. Sin un ambiente privado, ágil, magro, fuerte, dinámico, este país no va a levantar cabeza. Necesitamos emprendedores. Por supuesto que el Estado tiene que controlar que no se pasen de la raya. Sin lugar a dudas, en un montón de circunstancias. Pero ya se están pasando hoy de la raya. Ya hoy, porque vos tenés que tener una clase política honesta y digna para pedir honestidad y dignidad abajo. Porque si no, está todo corrupto como está pasando hoy. Hoy la plata manda. Hoy que tenemos la izquierda uruguaya gobernando el Uruguay, la plata manda. Así que lo que necesitamos es gente que cuide nuestro país, que cuide nuestra soberanía contra la globalización. Tenemos que cuidar lo nuestro. Nuestros recursos naturales son nuestro tesoro. Nuestros niños son nuestro tesoro. Y tenemos que comer, tenemos que educarnos, tenemos que tener una casa, tenemos que tener locomoción, tenemos que tener una vida. No se puede seguir yendo la gente para conseguir una vida aceptable. tienen que tenerla acá. Y para tenerla acá no podemos seguir pensando que vamos a arreglar esto metiendo empleados públicos y entregándonos a grandes corporaciones internacionales que vienen a llevarse todo por dos mangos y cuatro coimas. ¿Está? Y un país en serio es posible. Pero es posible si la gente entiende que hay que hacer reformas. Esas mismas reformas que ya tienen los países cuando ustedes se van, emigran a esos países. Entonces, no pidamos acá Cuba porque a Cuba no se van a vivir. Van a pasar unos días de vacaciones. Cuando se van a vivir van a otros países. Bueno, hagamos esas cosas que tienen esos países. Esos países son la norma, deben ser la norma y deben ser nuestra guía. ¡Gracias!